Aquí nos preparamos, concentración absoluta. Atención que parten, señores y señoras. Final y final, final, final. 500 metros más distancia se viene Colombia. Empezó en el momento. Se va quedando. Se queda. Carvallo, Solomón en la primera casilla. Cuidado que todavía viene el italiano para rematar por el segundo lugar. Viene por ahora Italia. Cuidado con Italia. Última vuelta. Aquí está. Carvallo, primera posición por el oro. Cuidado que se metió Colombia. Oro, plata, Colombia. Oro, plata, Colombia. Carvallo es oro. Carvallo es oro. Carvallo es oro. Oro para Colombia. Solomón, Enrique Carvallo, júbilo. Júbilo glorioso. Con júbilo nacional. Salomón, Enrique Carvallo. Primera posición. Segundo lugar. Para el Imelec, Ospino, Viloria. Y tercer lugar, Andría Cremachi. Goza Arjona. Goza Departamento de Bolívar. Goza Arjona. Con el muchacho Carvallo. El Rey Salomón. Aquí puso su impronta en esta prueba de las 500 metros. Realmente es un hombre que tiene una fuerza enorme al momento de patinar, definitivamente. Y salió también de punta a punta. En ningún momento perdió la cuerda. En ningún momento claudicó. Siempre en las curvas estuvo presta. Al momento de coger la última curva estuvo bastante.